Desearte como yo es escapar de la realidad Es fugarse de toda la verdad Es mañana y noche de amor en saciedad Desearte corazón es darlo todo por un segundo En un suspiro divino de amor que te llene de felicidad Desearte como yo es alcanzar el cielo sin volar Es subirse a una estrella lejana y soñar Y olvidarse del mundo por amar Desearte como yo es regalar el alma sin pensar Caer en la trampa del amor es arriesgarlo todo por amarte Desearte como yo es amar en verdad Desearte como yo es alcanzar el cielo sin volar Es subirse a una estrella lejana y soñar Y olvidarse del mundo por amar Desearte como yo es regalar el alma sin pensar Caer en la trampa del amor es arriesgarlo todo por amarte Desearte como yo es amar en verdad Desearte como yo es amar en verdad